Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. C-Top 1 en Skin Club Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la caja más cara de la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuál es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, felices fiestas. Espero de corazón que todo esté yendo increíble. El día de hoy vamos a abrir la caja más cara de toda la historia de CSGO. Que es esta que tenemos aquí. Y como veis, muy, muy poquitas skins. ¿Por qué motivo? Fue la primera caja que salió en el juego. Así que ya ha pasado bastante tiempo, más de 10 años. Y no es solo ese el motivo de que sea la más cara. Porque como también comprenderéis, hay muy poquitas debido a que es la más antigua. Sino que está este arma, ¿vale? Como sabéis chicos y chicas, este arma se busca muchísimo por su categoría Blue Gem, ¿no? Es una categoría muy difícil de conseguir. Es un pattern muy extraño. Y todo el mundo está como loco buscándola. ¿Qué pasa? Que para conseguirla, normalmente la gente hace contratos con la morada. Porque el que te sale en una caja es tremendamente 0,00001%. Entonces la gente suele hacer muchísimos contratos. ¿Y qué pasa? Estas armas se han encarecido y por lo tanto la caja se ha encarecido. Y también aquí te puede tocar un cuchillo Blue Gem. Es como que hay muchos factores para que esta sea la caja más cara. Incluso más que la Bravo. Que recordamos que tiene esa Faserpen tan especial. Primero vamos a abrir la caja Breakout, ¿vale? Porque esta caja que os acabo de enseñar vale 55 euros. O sea, me voy a gastar casi 300 euros juntando las llaves en 5 cajas. Por lo tanto, quería que el vídeo se alargara un poquito, ¿no? Que el vídeo tuviera un poquito más de sabrosura. Y por lo tanto, vamos a abrir esta caja que, atención, solo contiene cuchillos mariposas. La caja Breakout vale unos 3,20 euros. Más la llave, abrir la zona alrededor, chicos y chicas, de 6 euros. Por lo tanto, tampoco está nada mal. Cada clic que estáis viendo a continuación son 6 euros. Y oye, juraría que nunca me había tocado un... Bueno, me ha tocado, mejor dicho. Un cuchillo mariposa en una caja Breakout. Porque es una caja también antigua. Es una caja que cuando salió yo no jugaba CSGO. Recordó que mi primera caja fue la Fenix. Fenix, cuando salió la operación Fenix, ahí estaba yo. Ahí fue mi comienzo de CSGO, chicos y chicas. Así que, por lo tanto, pues esta caja ha salido antes. Es que ya estamos hablando de cajas que tienen más de 10 años. Veremos cómo avanza todo, ¿no? Con, bueno, los siguientes juegos de Counter Strike, con Source 2. Porque, claro, cuanto más tiempo pase, ¿no? De cajas y demás, más se encarecen. Eso es como todo en la vida. A mí ahora que me ha dado por el coleccionismo de cartas, pues os hacéis una idea, ¿no? Por ejemplo, el Shari, Shari, ese mítico, ¿no? Ha pasado tantísimo tiempo desde que salió esa caja, desde que salió esa carta, perdonad. Pues eso es lo que ha hecho ese encarecer, porque es prácticamente imposible conseguirlas. Pues a medida que va pasando el tiempo, la gente va abriendo más cajas. Y por lo tanto, las cajas van escaseando. Y es el caso, chicos y chicas, de esa Weapon Case que, wow, es que voy abriendo 150 euros en 5 putos tics, tío. Es la caja más cara, que no quiere decir que no haya, por ejemplo, los paquetes souvenirs de Comersion que son más caros. Pero son dos cosas distintas. Una cosa son paquetes souvenirs, que algún día hablaremos de hecho, si queréis ya abro en más caro. Y otra cosa es, como digo, cajas de Counter Strike que propias de Valve, ¿no? No de qué tenga que ver con eventos del Major. Así que nada, chicos y chicas, por cierto, este año hemos tenido mucha escasez de cajas. Me ha sabido bastante, bastante mal, sobre todo para crear contenido, ¿no? No ha sido el mejor año de la historia. Valve está poniendo todos sus esfuerzos en SoulC2. Por lo tanto, habrá que tenderlo, habrá que esperar, chicos y chicas. Y espero que el año que viene sea el año, no ese 2023. Oye, que una rosa. Personalmente creo que no vale gran cosa. O sea, esta caja vale tanto dinero porque contiene uno de los cuchillos... Mira, 3 euros, 20 casi lo de la caja. O sea, básicamente esa caja vale tantísimo dinero por el cuchillo. El caso es que, claro, conseguir un cuchillo es prácticamente imposible. O sea, está la cosa muy complicada. Por lo tanto, por eso no es un precio desorbitado. Pero que solo te venga... O sea, si te toca un cuchillo, sabes que va a ser la polla. No puede ser peor de ellos, pero va a ser muchísimo mejor. Puede ser de cuchillos navajas que valen 80 euros. Es que me imagino a la gente... No sé si habrá alguno de vosotros en los comentarios Que os ha tocado uno de esos cuchillos de 20 euros. Y ha sido la única vez que os ha tocado un cuchillo. Por cierto, ya me podía haber salido ese arma. Me encantó cuando salió. O sea, cuando la descubrí, mejor dicho... La Glove Water Elemental. Era cuando llegué yo. Una de las mejores Gloves. Por lo decir, la mejor punta de la Fade. Vale, chicos y chicas. Es el turno. A ver, cosas que queremos. Menos azules, lo que sea. Y esta, esta tampoco la quiero. Esta es una putada que te toque. O sea, recuperas el valor de la caja, creo yo. Pero es una putada que te toque. Las interesantes son estas de aquí, chicos y chicas. En la web de Lightning Strike. Y os llego. No lo voy a invocar porque no va a salir. Pero estaría bien, no estaría bien. Primera caja, 50 euros. Dios mío. Bueno. Bueno. Muy bien. Muy bien. Os voy a decir ahora mismo cuánto vale esto. 170. 140 euros. Bien. Bien, chicos. Bien. Esto se vende. Tenía miedo de perder todo el dinero. Vale. De momento no hemos perdido todo, ¿no? Vale. Segunda caja. Venga, va. Va. Entre dos moradas, cabrón. Va a ser cuánto vale esta. Factory New. No se ha vuelto a tocar. 12 euros. Bueno. 12 euros. Como veis, hasta la más mierda vale dinero. Tercera caja. Fu. Esta va a doler. Esta está en algo de gastar encima. Esta va a doler. 12 euros. No duele tanto. No ha empezado bien, ¿eh? Pero estamos bajando el nivel. Cuarta caja. Está atrás. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque le están bastante mal los 12 euros. 12, 12, 12. 150. Nos acercamos a los 200, ¿no? Nos ha salado mucho la globe. Última caja. Última caja. Lo he intentado, chicos y chicas. Lo he intentado, tío. Lo he intentado. Y esta vale 12 euros igual. Bueno, nada. 12, 16, o sea, 12, 24, 36, 48 más 150 son prácticamente 200 euros. O sea, nos damos por satisfechos. Nos ha salido este arma. La puedo vender para abrir más cajas. Ya me diréis, chicos y chicas, porque me gustaría abrir una caja que solo tiene pistolas. Depende de vosotros en los comentarios y lo que me digáis. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.